He cruzado todos los mares, he posado en cada continente. He encontrado maravillas, pero Birgit superó a las maravillas. Todas tienen un nombre, yo las llamo a todas Birgit, porque todas te asemejan, porque todas brillan por ti. Esta estrella apareció un buen día, en el cielo de un ascensor que subía. Se abrió la puerta cuando se cerraba, y de pronto apareció un hada. He cruzado todos los mares, he posado en cada continente, He encontrado maravillas, pero Birgit superó a las estrellas. No conozco ni su piel, ni su alma, solo puedo decir que produce calma. Deslumbraba en su elegancia, de ella surgía una bella fragancia. He dibujado una línea, que nunca voy a cruzar, algo así no volverá a surgir. Era una estrella llamada Birgit. He cruzado todos los mares, he posado en cada continente, He encontrado maravillas, pero Birgit superó esas maravillas. He cruzado todos los mares, he cruzado todos los mares, He cruzado todos los mares, he posado en cada continente, He encontrado maravillas, pero Birgit superó esas maravillas. ¡Gracias! ¡Gracias!